Este es el reporte de noticias de Confidencial del martes 9 de enero. Miles de trabajadores públicos iniciaron sus labores en las diversas instituciones del Estado en 2024 de la misma manera que finalizaron el año anterior, bajo una mayor vigilancia y presión política que ahora les exige información de familiares, incluyendo los fallecidos. Trabajadores estatales enviaron reportes a Confidencial en las que denuncian la obligatoriedad de llenar una ficha de militantes del Frente Sandinista. En el formulario de seis páginas titulado Ficha única de registro, se exigen datos personales y de contacto e información de las redes sociales, así como la información laboral de los últimos cinco trabajos y los datos académicos y de formación. En la ficha también solicitan datos socioeconómicos como estado civil, cantidad de hijos, personas dependientes, si tienen licencia de conducir y las categorías, si tienen carros o motocicletas y la cantidad, el ingreso mensual y el tipo de vivienda. Asimismo, preguntan sobre el historial partidario y político. Ciudadanos que no trabajan para el Estado también han reportado que los liderazgos andinistas de sus barrios les han pedido completar el formulario. Lea los detalles en Confidencial.digital. La dictadura nicaragüense ha sometido a 203 religiosos y religiosas al destierro, cárcel, expulsión o negativa de ingreso a Nicaragua desde 2018 a enero de 2024. Más del 80% de estas agresiones se registraron en 2023 cuando Ortega escaló su embestida contra la Iglesia Católica. Uno de los casos más recientes de negativa de ingreso al país es del sacerdote guatemalteco Juan Francisco Solís Melgar, director general del Centro Educativo Católico Colegio Liceo Franciscano en Managua. El sacerdote no pudo regresar a Nicaragua, en donde residía desde hace 10 años, según la abogada e investigadora nicaragüense Marta Patricia Molina. Antes de finalizar 2023, Ortega desató una cacería contra sacerdotes contabilizando 17 religiosos convertidos en presos políticos, que junto a Monseñor Rolando Álvarez, condenado a 26 años y 4 meses de prisión, permanecen aislados, incomunicados de sus familiares y sin una causa judicial en su contra que justifique las detenciones ilegales. La Red Internacional de Derechos Humanos Europa lanzó una convocatoria de becas para nicaragüenses de 18 a 35 años que deseen estudiar carreras de pregrado en modalidad virtual bajo el denominado Programa Educación en Emergencia 2024-2025, Impacto Social para Jóvenes Nicaragüenses. En una nota de prensa, esta organización explica que el programa de becas nace para brindar una respuesta justa a la juventud nicaragüense, que se ha visto obligada a abandonar sus estudios por situación de exilio forzado y que se encuentran buscando opciones para retomar sus estudios después del cierre de 30 universidades en Nicaragua. Los interesados en aplicar deberán hacerlo antes del 15 de enero y podrán escoger entre una serie de carreras universitarias como Psicología, Administración y Dirección de Empresas y Ciencias Políticas y de la Administración, todas ofrecidas en línea por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED de España. Lea los requisitos para aplicar y todos los detalles en la sección Nicas Migrantes de Confidencial.Digital.